muy buenas señores señores bienvenidos al taller de la oveja negra hoy es un día haciado y es un día feliz para mí los que me conocéis o me seguís por redes sociales pues bueno ya sabréis que de qué estoy hablando vale este vídeo que voy a hacer hoy tiene de especial una cosa que voy a enseñaros una moto mía de mi propiedad si desde la oveja negra primogénea la más black 7 allá por el 2017 no había vuelto a tener ninguna otra moto de hecho la oveja negra está ahí está ahí guardadita buen recaudo con ella empezó todo y ahí la conservo muy bien y esta es una moto pues que he adquirido hace unos meses y ahora os cuento un poquito pues la historia de todo para empezar os digo que es una de revijo 800 s vale para lo que nos estáis pensando comúnmente llamada la pico pato una moto de los 90 que pasa con esta moto bueno que es muy especial como os contaré ahora y un amigo mío juan desde aquí un saludo y un abrazo gracias por venderme la moto la vio la oportunidad hace unos dos años vio la moto me consultó me dijo mira esta moto a qué precio está y digo como lo ves elige de te de cabeza vete de cabeza es un unicornio quedan muy pocas no es la 750 es la 800 vale es la que idearon precisamente para el dakar vale lo hicieron expresamente y tiene cositas que no tiene la 750 que es más vista vale más comúnmente vista ahora se explica las diferencias para diferenciarlas a simple vista que no es fácil pero es relativamente fácil bien continúo hace un tiempo pues juan me escribió me dijo diego me quitar la moto no la uso mucho tal esto lo otro dije joder gracias por ofrecérmela y si te la compro porque no no puedes no puedo dejar escapar esta moto porque cada vez que quedan menos de hecho hace poco me escribió un señor de canadá que debe tener como seis o siete y las está coleccionando que allí llegaron muy pocas y sí 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 muy fuerte y esa es una moto pues que se hicieron pocas quedan pocas y es una moto que compitió en el parís dakar se hizo para el parís dakar no ganó el parís dakar que mucha gente lo cree llegó a competir con el número uno porque gastón rayer el que llevaba esta moto en el parís dakar venía de ganar el parís dakar con una bmw con la misma delivery con la delivery del marlboro vale que se la trajo de bmw se la trajo a suzuki vale un contrato y tal pero no ganó el parís dakar esta moto si participó exitosamente creo que quedó octava y ganó el radio los faraones eso sí es verdad y bueno muchos más rarios no incluso etapas y tal una bestia una auténtica dakariana de los años 80 bueno esta es del 90 esta es del 90 de los años 90 y la particularidad de que tiene un récord guinness esta moto también es la moto con el pistón de fabricación más grande forma más fabricado es un pistón de 800 centímetros cúbicos si está explicando si esta moto es monocilíndrica es monocilíndrica 800 es el motor monocilíndrico más grande jamás fabricado hay una maiko por ahí que debe ser de siete y medio también y la otra la hermana pequeña de ésta que es de siete y medio y ésta es el más grande de hecho tiene récord guinness o lo aquello de los récord guinness quien recuerde aquel libro y eso que había antes mide 10 con 5 10 con 5 mide mide que viene a ser me acuerdo que siempre lo digo viene a ser esto más o menos mi tarro de café ha visto el café que vemos italiano es bueno no veas viene a ser esto vale viene a ser este es el pistón 10 con 5 vale imaginaros qué bicho o sea de eso estamos hablando en qué se traduce pues que es una monocilíndrica cuatro tiempos que tiene una respuesta que es increíble increíble esta moto pues suele decir pero esta sí es verdad esta moto te quiere matar esta moto te quiere matar tú la arrancas y ella te quiere matar a diario en todas las curvas en cada golpe acelerador te quiere matar así es lo que me gusta de ella vale una moto pues con un puño además tiene un puño cortito un puño cortito porque es un puño muy específico fijaos que puño este el de serie la moto está completamente de serie quitando estas barras y creo que estas barras tampoco son de serie son opcionales es un puño muy cortito un golpe muy fuerte acelerador una atracción muy fuerte evidentemente no tiene ningún tipo de control de tracción y control de estabilidad ni modos de conducción y nada electrónico que se le precie vale ni regulación de altura ni embragante y rebote ni frenada asistida ni puños calefactables ni ruedas mixtas de mierda no no tiene ruedas de tacos voy a hacer un esfuerzo por no emocionarme y por no ponerme intensito pero es mi moto que pasa con esta moto es la típica moto que que como todas esas edades con 16 años y te gusta te gusta con locura y estamos también con 16 17 años bueno me encantaba la veía por ahí y decía que moto como sonaba que la tenía un chico de aquí del pueblo y era brutal y es el de ese amor de adolescencia es mi amor de adolescencia que bueno pues mira por avatares del destino he conseguido que bonita es mira 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 peso en vacío 190 y algo kilos no es una moto pesada vale para ser una 800 para ser una lacariana tiene mucho cuerpo adelante porque tiene un gran depósito entonces tiene esa moto con mucho cuerpo y tiene un gran depósito sigamos la delivery de malboro no es de la moto esta moto no no salió con esta de limón malboro no le permitió a suzuki sacar una moto de calle con esta con esta con esta pintura y suzuki lo que hizo fue sacó una serie en un color naranja que algunos acordaréis que era una mala imitación de lo que querría ser y esta moto se ha pintado y se ha vinilado vale dice diréis por qué vinilamos y no trabajamos con vinilos porque los vinilos se pueden arreglar y esta es una moto para usar vale y mira por ejemplo aquí tenéis la prueba esto en una última escapada que me hice a burgos con mi gran amigo nacho pues es fue una piedra o algo que le salto y taca se me cayó la moto en algún momento también porque me fui al suelo claro es que hace mucha gracia esta gente que va a hacer triatl o como le llaman ellos masitrail y no sé qué eso esos nombres que le ponen a y vuelven a casi no se han caído con la moto si no te caes con la moto llevo ya no sé cuántos años andando no te lo has pasado muy bien es así que más entonces a lo que iba estas delivery se pueden quitar entonces tú la rompes y mandas a hacer otra y la vuelves a poner y vuelves a tener la moto súper bien se ha pintado por los colores sólidos vale y ahora si es una putada que te salta una piedra y te joda por el mismo volver a pintar pero bueno las pegatinas por lo menos se pueden volver a quitar son las pegatinas más o menos originales texaco echelín que ya sé que sobra pero es que en esta moto tampoco está buscando una combinación cromática de combinación de colores y tonos esta moto es lo que es es una moto de racing es una moto que compitió y es un tributo a gastón rayer y al parís dakar del año 91 y trae esas pegatinas tan tan de esa tono de michelin y es así vale se han pintado las llantas se han pintado los radios a todo todo la moto se le ha hecho muchísimas cosas yo le cambió el manillar también porque el que tenía de serie este es muy 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 parecido que tenía de serie pero para mí que no soy muy alto tiene una posición mejor y bueno eso es tan guapa es la moto que una revista internacional bueno una revista americana bike and boat que alguno la conoceréis pues se puso en contacto conmigo y me hizo un reportaje o sea me pidió unas fotos me hice una pequeña entrevista escrita evidentemente porque creo que está en Delaware y la sacó luego en el vídeo os pondré el link hizo un artículo extenso hablando pues un poco como yo de la moto de la historia de la moto de sus participaciones en dakar de la originalidad de la moto de que quedan pocas de que la tengo muy bien conservada por la moto está muy bien conservada será como ha enviado también el amortiguador el amortiguador central se la ha cambiado para que tengo su opinión mejor fijaos cómo están los escapes de serie no los he cambiado primero porque no me gusta que haga ruido porque esta moto es como he dicho para andar por el monte y yo me subo a sitios y tengo fotos con la moto junto a caballos entonces poder llegar a un sitio donde hay unos caballos salvajes los potocas que suele haber por aquí y no asustarlos para mí es un placer sabes soy el primero que lo gusta hacer en macarra por el pueblo y que la moto suene pero hay motos que tienen que sonar y hay motos en mi opinión que no tienen que sonar y estas por el monte pues no vale no me gusta que suene pues no me gusta espantar a los animales ni a la gente que está plácidamente disfrutando del campo ir tú ahí sacando el ruido del demonio sabes es una moto que suena poquito suena muy ochentera muy ochentera que más la moto en sí diferencias entre esta y la 750 porque mucha gente encima coge la 750 se la compra y se cree que tiene de reviv no la de reviv es esta la otra es la de r 750 esta se llama big porque es mayor que la otra vale la otra es de 750 no es de 800 pero no sólo eso tienen escape por abajo esta tiene dos y los tiene por arriba eso lo primero que deberéis de que deberéis de verlo pero también os digo que hay gente en youtube y tal que le ha puesto a la 750 en los escapes por arriba para aparecer una 800 y luego lo ha puesto aquí lo de la pegatina 800s cuando no porque no porque es muy fácil porque tienen descompresor aquí porque tienen que llevar un descompresor aquí la 750 llevaban un descompresor aquí un pedalito que viene a ser como está que es una dominator vale lo veis como tiene esto esto es un descompresor no es el aire vale esto es un descompresor para tenerlo pulsado y poder arrancar y mover el pedazo de cilindro que tiene que es una 650 esta vale y esta es una 800 y dices porque no tiene porque tiene un servo por eso esta no tiene el descompresor tiene un servo para que arranque fácilmente y la 750 no lo tenía y la 750 tiene dos depósitos y se ve que tiene como dos manguitos aquí y este es uno y de metal lo veis que está aquí de abajo de metal esto es una carcasa y el depósito es de metal el otro lado de fibra son mejoras impresionantes vamos el tema del escape por arriba para rodear ríos y tal y cual de hecho la otra vez que estuve con nacho la metí hasta aquí una cosa la moto o sea si hubiera sido de 750 hubiera tenido un problema porque la moto la metí hasta aquí o sea el barro llegó hasta aquí incluso los carburadores que son más grandes están preparados para que te puedas caer y arrancar la moto de nuevo sin tener que purgar ni vaciar las cubetas y nada tienen son unos carburadores específicos que ahora pues bueno pero en este en aquellos tiempos era algo muy innovador que tenía un como una compuerta de paso para que entendáis los neófitos que se suele decir en estos temas para no que no se inundara que tú te cayera hasta pegarse el trompazo padre te levantarás como un titán de acariano que eres te montes en la moto arranque te vienes a tu colega sonrisita y para adelante sabes eso es un poco lo que está pensado es una moto como he dicho antes de sensaciones una moto que yo es que cojo las trail de ahora el otro día con un meme y veaos que veo las maxi trail ahora con todos esos controles de tracción contra esas historias y son motos que no disfrutas con esta vas cagao con esta una piedra que te mueve un poquito el manillar y con ello te mueve el puño y le pegas un poquito puño de más y la moto se encabrita que no tiene nombre y recuerdo estamos hablando de una 800 no estamos hablando ni una 400 ni una 300 ni una 2 y medio que tiene de todo es una 800 monocilíndrica o sea es una 800 con el nervio de una dos tiempos por decirlo de alguna manera vale no llega tanto alguno mira al aburro bueno venir y probarla tiene una aceleración de 5 con 2 de 0 a 100 de 5 con 2 estamos hablando de porches ferraris y movidas así y eso no lo digo yo que yo creo que es menos porque yo la tengo bien carburadita la tengo bien tal eso lo digo lo pone en la revista o sea tú te pones en las revistas de época te metes buscas de revista 800s tal aceleración no sé qué 5 con 2 0 100 5 con 2 la mala bestia sabes entonces es una moto que te da miedo tienes que conducir con miedo y eso es lo que tiene gracia si no vas cagado no vas disfrutando si vas tranquilo por estas motos no son para dar paseos que también pero a los dos me entendéis esta moto es para ir por pista y dándole un poquito no te digo que yéndote a matar pero si ligero y para sentir la moto y sentir lo que te ofrece cada bache mal cogido que se te mueve el puño la moto te habla es que no entiende lo entiende quien no pues es diferente eso es cada uno sabe que al final son gustos lo que es innegable es que la moto es preciosa que es icónica que es única que está muy bien cuidada que la voy a matricular como histórica de hecho le voy a poner centralita si si le voy a poner una centralita de estas de c59 una m unit para tener todos los parámetros controlados por el móvil y tal y cual le voy a cambiar el marcador todavía no lo he hecho está el original lo que haré será conservar original y poner uno aquí arriba digital más chulo vale que me dé más parámetros temperaturas consumos de combustible todo hablando de consumo la moto chupa aceite mucho mucho como buena monocilíndrica que es entonces hay que estar siempre pendiente incluso pues llevar en el equipaje siempre tu botellita de aceite es lo único así que tiene un poquito de handicap que de sacar la moto que es alta que para mí es alta porque soy un tipo bajo y llego con las puntas unas puntas apoyadas vale llego con los pies de los dedos apoyados es una moto hecha para gente un poco más grande y ahora os digo gastón rayer que compitió con esta moto si los que no lo conozcáis podéis mirar en wikipedia era un tío que me dio unos 62 62 mide yo unos 74 y me considero bajo para la moto o sea que todo esto que estoy diciendo no vale nada porque el tío que la llevaba en el dakar era un enano era un meco era un meco sabes con respeto a los mecos que no voy por ahí porque era muy bajito joder así que bueno aquí la tenéis que más lo dicho me sacaron una un reportaje una revista luego sacaron también la impávida porque ya conocieron mi trabajo y dijeron ostras el chico hace más cosas y me sacaron esta también bike and boat se llama una revista supongo que está impresa en eeuu pero bueno aquí la podéis acceder de forma digital tengo motos para hacer los vídeos de esta y de esta última phaser que acabamos de acabar también que está está brutal phaser 600 muy chula con intermitentes taca 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 una moto una moto guapa pero bueno poco a poco porque no me sobra tiempo lo he dicho señores mi nueva moto mi última moto no lo sé no creo mi nueva moto estoy muy ilusionado muy contento espero que os haya gustado esta pegatina de madrid japán se la he puesto yo es así esa se la ha puesto yo y bueno sobre todo crezca esa es ante decir que esa no viene en el delivery original de la moto vale entonces pues bueno malvoro man titularon el artículo los americanos muy chula de reviv a comentar también se usó el motor en los años 90 para hacer motos de carretera una marca esto me escribió un suscriptor pons desde aquí un saludo tío la gente me escribió mogollón para cuando puse la moto en instagram y hay gente que verdaderamente sabe la hostia de verdad hay gente que es una puta enciclopedia andante y me escribieron y me mandaron el link y todo de unos que españoles que hacían unas motos se llaman gallina flipa con el nombre también no podían elegir otro pero bueno y cogían el motor de esta pedazo bestia y se lo metían a un chasis que hacían ellos mismos a una moto de carretera pequeñita carenada de hecho me llegó a mandar un vídeo de youtube que creo pones gallina en moto carretera gallina o algo en youtube y sale el tío que las vendían en japón incluso y sale un tour japonés en tokio hay tal el vídeo es el vídeo es muy guapo también porque es como muy muy friki en los años 90 japón atardeciendo ahí tal y el tío le zumba la moto y sale todo follado y no veas qué guapa la gallina tú con motor de esto o sea imaginaros esto en una moto de carretera me hubiera pagado por probarla tío de verdad esta moto impresiona cuando la conduces si la sabes llevar porque hay que llevarla arriba sabes hay que llevarla arriba no como todos estos tipos de motores monocilíndricos abajo tienen par pero sabes te impresiona arriba así que bueno venga ya me despido se me nota que estoy contento bueno yo creo que me lo he merecido no ha pagado mucho por la moto de verdad no están caras van a estar carísimas van a subir de precio un montón yo cuando venda esta si algún día la vendo la voy a vender carísima porque me va a costar deshacerme de ella pero yo soy sincero no he pagado mucho por la moto tenía suerte tenía suerte de dar con un buen amigo era también suerte de alguna persona que se la vendió buen precio y esto es como todo no la aprecias hasta que la tiene otro o ves que la moto empieza a subir y dices hay yo tenía una sabes mi padre tenía un mini cooper o sea con eso os digo todo lo vendió antes de que yo naciera un mini cooper vete a buscar un mini cooper ahora es lo de siempre lo cuando lo tienes no la aprecia así cuando los pasan los años dijo si yo tuve una tío pues sí pues yo tuve una y yo tengo una tengo una de revista la 800 no la city media esa esa no es esa no es ni ni moto ni nada venga un saludo señores gracias